La ministra de la presidencia, Marianela Prada, que señaló estas acusaciones como mentirosas y calumnias. Señaló que el presidente no merece que se metan con la familia. Y de hecho, ha sido tácita en su respuesta señalando que un revolucionario no miente. Lamento muchísimo estas declaraciones. Lamento muchísimo estas declaraciones porque los hijos del presidente no están vinculados en ningún tipo de negocios vinculados al litio. Ha habido procesos que han sido absolutamente transparentes y de cara al pueblo, como ha sido el conocimiento público. La ministra de la presidencia lamentó que el expresidente Evo Morales no solo se dedique a atacar la gestión del presidente Luis Arce Catacora, sino que ahora involucra a su hijo Marcelo para obtener réditos políticos. Porque hace tiempo han salido a acusarme de que yo también, con el presidente y con otras personas que estamos organizando cómo acabar con la vida del expresidente Evo Morales, nada más falso. Sobre este tema también habló el vocero presidencial, que hizo referencia a la falta de necesidad. Bueno, yo también habló el vocero presidencial del candidato,